En el torno urbano, haz tus sueños realidad, por tu nueva casa y en un nuevo hogar, lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto Llámame y lo encontrarás. En el torno urbano, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de En Torno Urbano, hoy estoy visitando un proyecto ubicado en Arraiján, rodeado de naturaleza, me encuentro en PH Forest Hills, sus casas modelos ya están listas para que usted venga y las conozca, este es el modelo Flamboyant, estoy seguro que les va a encantar, desde PH Forest Hills los invito a que me acompañen a nuestro recorrido inmobiliario del día de hoy. Aquí comienza En Torno Urbano. La elección de tu nuevo hogar puede ser una de las decisiones más importantes de toda tu vida, por eso hoy te presentamos una opción que tienes que tomar en cuenta si estás buscando casa nueva. Bienvenidos a PH Forest Hills. PH Forest Hills ha sido diseñado cuidadosamente pensando en ti, para que realices una de las más importantes elecciones de tu vida, tu hogar. Rodeado de naturaleza, en PH Forest Hills usted disfrutará de un ambiente sano, un ambiente de calidad, justo lo que todos queremos para la familia. Aquí podrás gozar de la tranquilidad de un complejo cerrado con seguridad las 24 horas, con una amplia y moderna área social en la que encontrarás piscina, cancha de tenis y multiusos, salón de eventos, área de BBQ, juegos infantiles, gimnasio y más. Forest Hills se convertirá en tu mejor inversión, con lotes desde 200 metros cuadrados, todos con 3 recámaras, 2 baños, walk-in closet, sala, comedor, cocina, terraza. Este asunamiento techado, con una arquitectura moderna y de alto nivel. Aspen y Flamboyant, sus dos modelos de casas ya están listos para que usted venga y los conozca. Programe su cita los fines de semana, llamando a Grupo Real a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y venga a disfrutar de la tranquilidad de su nuevo hogar en PH Forest Hills. ¿Buscas oficinas para iniciar tu negocio? MLG Group tiene lo que estás buscando. Oficinas y locales comerciales en Marbella, Calle 50 y O Barrio. En el corazón de Calle 50, una de las avenidas más importantes de la ciudad, y dentro del centro bancario de Panamá, se encuentra Time Tower. Una moderna torre de oficinas y locales comerciales con atractivos espacios y áreas competitivas. Locales comerciales desde 55 metros cuadrados y oficinas desde 60 metros cuadrados son la opción perfecta para su negocio. Esta hermosa plaza de oficinas y locales comerciales le garantiza el éxito a su negocio. Time Tower, Calle 50. No hay nada mejor que tener todo cerca de casa. Restaurantes, farmacias, supermercados. Pues esto y mucho más es lo que le ofrece la nueva plaza Lefebvre 75. Porque usted tendrá literalmente todas estas facilidades a sus pies. Amigos televidentes, estoy en la gran compañía de Claudia Macay de Grupo Lefebvre. Claudia, felicidades por la inauguración de esta nueva plaza. ¿Cuántos locales comerciales hay en Lefebvre 75? Hola Jorge, en esta plaza tenemos 42 locales comerciales, de los cuales 23 ya están ocupados. Quiere decir Claudia que todas las personas que han adquirido su apartamento aquí en Lefebvre 75 tienen de todo a sus pies. Es correcto Jorge, la idea del negocio es que sea integral. Que las personas que vivan puedan encontrar desde un supermercado hasta una ferretería como lo es Novi, unas ópticas, diferentes negocios, tenemos de comida, tenemos a Pío Pío. Todavía tenemos locales comerciales desde 71 metros hasta 257. Las personas que están interesadas nos pueden llamar al 390-8333 o visitar nuestra página web para que dejen sus datos para mayor información. Muchas gracias Claudia. Ya lo saben amigos televidentes, ya inauguró la plaza Lefebvre 75. Capac Espo Habitac, la feria más importante de la región, concretando relaciones desde hace 30 años, ofrece innovaciones enfocadas a la industria de la construcción como maquinaria y equipo, materiales y decoración, conferencias magistrales, campamento de seguridad, rueda de negocios, tecnología y presentaciones técnicas. Atlapa, del 13 al 17 de septiembre, organiza Capac. Hay un proyecto que lo invita a vivir a la altura de sus expectativas. Bienvenidos a Macedonia Tower. Un proyecto muy bien ubicado en la vía transísmica y a solo pasos del metro, que cuenta con dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso de 95 y 103 metros cuadrados, con posibilidad de una tercera recámara. Con elegantes acabados, amplitud en altura de techo, cocina abierta y una distribución ¡Wow! En Macedonia Towers pensaron en todo. Su seguridad es amable y eficiente. Su área de juego de niños es hermosa y segura. Y su área social, un espectáculo. Viva a la altura de sus sueños. En Macedonia Towers disfrutará de esta hermosa vista y momentos inolvidables en su elegante área social. Y como si fuera poco, al vivir en Macedonia Towers, usted disfrutará de vistas panorámicas ininterrumpidas cada día. Usted se lo merece. Visítenos en nuestra sala de venta. ¡Viva Macedonia Towers! Para más información escríbanos o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Todo pasa por etapas. La vida se concibe y se crea. Se desarrolla tu cuerpo y tus ideas. Ganamos la capacidad de pensar y escoger. Y luego formar parte de un grupo social más grande. Se consolidan tus círculos de amistad más duraderos. Que te motivan a lograr metas. Y a celebrar con ellos. Todo esto por el bien, la seguridad y salud de los tuyos. Tu próxima etapa es Country Heights, Altos de Panamá. Nos encontramos en Altos de Panamá, una de las áreas con mayor valorización de la ciudad. Con todos los servicios cerca, como escuelas, supermercados y las más importantes universidades. Para que usted no tenga que salir del área. Inversiones da vivienda. Luego de haber culminado con gran éxito su proyecto Altos del Country, hoy nos presenta Country Heights. Un lujoso complejo de edificios desarrollado con el principio del penchul. Mirando hacia el sur, protegidos por la montaña. Y el sol nunca le da de frente para que usted siempre tenga una vida feliz y próspera. La primera torre de Country Heights ya está vendida y finalizando su construcción. Cuenta con apartamentos desde 128 hasta 218 metros cuadrados. Country Heights le ofrece lujosas áreas sociales independientes, con un enorme salón de fiestas y amplias terrazas, piscina, jacuzzi y, por supuesto, un área para niños. Country Heights está ubicado en el punto más alto de Altos de Panamá, lo que le brinda más frescura y le garantiza una vista inigualable. Disfrute de ese maravilloso horizonte con sus ventanales de piso a techo, con vista garantizada de por vida. Viva en absoluta paz, con seguridad y exclusividad. Viva on top, viva en Country Heights. Estratégicamente ubicado y muy cerca de centros comerciales, farmacias, escuelas y la estación del Metro de los Andes, ya se construye Bella Natura. Bienvenida Mariana, cuéntanos un poquito acerca del concepto de Bella Natura. Aquí como se puede apreciar ya el movimiento de tierra se terminó hace rato, lo que estamos haciendo ahorita mismo es poniendo todas las fundaciones, todos los pilotes. Muy bien, ya Bella Natura entonces inició construcción. Ya inició construcción oficialmente. Algo que me llama mucho la atención de este proyecto, que no lo veo en otros proyectos, es que se mantiene el precio en el piso que el cliente eliza. Así es, nosotros mantenemos esa característica con los proyectos de COD, donde no importa el piso que tú compres, te va a costar lo mismo. Son 23 pisos, o sea que tú puedes mudarte al piso 23 si quieres y te va a costar lo mismo que si hubieras comprado en el primer piso. Fabuloso el apartamento modelo, ya la gente lo puede estar visitando dentro de poco. Mira, el apartamento modelo ya lo estamos construyendo, está bastante avanzado también, vamos a tratar de tenerlo listo lo antes posible. Lo que pasa es que queremos estar seguros de que queda precioso para que lo puedan ver en su mejor momento. Claro que sí. Aprovecha y separa tu nuevo hogar en Bella Natura con solo 150 dólares, promoción por tiempo limitado. ¿Dónde los pueden llamar? Mira, al 391-0000 en Vienesraíces COD, nos pueden llamar y con gusto nosotros le asignamos a un vendedor que le hace la presentación del proyecto, lo trae aquí para que vean el terreno. Ya COD tiene la experiencia y también tiene el proyecto Bella Natura, así que no lo dude más y llámenlos para que reserve su apartamento. Hola amigos, nos encontramos en la inauguración de la Casa Club del proyecto Kinspat. En esta Casa Club nuestros clientes van a poder disfrutar de una cancha de futbito, una cancha de básquet, vamos a tener una zona de juegos para niños, una piscina para niños y una amplia zona donde las personas podrán caminar dentro de esta Casa Club. También estamos celebrando la inauguración del apartamento modelo de nuestra Torre 500. En esta torre podrán encontrar apartamentos desde 139 hasta 157 metros cuadrados. Este apartamento cuenta con tres recámaras, tres baños, cuarto y baño de empleada, dos estacionamientos, pero no solamente eso. También tenemos en preventa la Torre 600 con apartamentos desde 84 hasta 118 metros. Lo bueno es que van a tener divertida de apartamentos para escoger dentro de este conjunto Kinspat y una amplia área social para disfrutar. Los invitamos a que vengan y conozcan nuestro proyecto y aprovechen nuestros precios de preventa, en donde van a poder disfrutar de una calidad de vida donde todo es para ti. Bienvenidos a Ocean Wave. Ocean Wave es un condominio residencial de alta calidad, ubicado en Playa Malibú, Gorgona, a solo 45 minutos de Ciudad de Panamá, a orillas del Océano Pacífico. En Ocean Wave, todos los apartamentos tienen vista al mar y están listos para entregar. La Torre 100 de Ocean Wave contará con apartamentos de 81 a 143 metros cuadrados, con penthouses y loft hasta 444.65 metros cuadrados. Con elegantes diseños, finos acabados, recibidores con ventanales de piso a techo y amplias terrazas donde escuchará el sonido del mar en un ambiente acogedor y relajado. En Ocean Wave, usted disfrutará de todas las amenidades de un resort vacacional de primera línea, como canchas deportivas, salón de fiestas, piscina infinity para adultos y niños, jacuzzi, gimnasio equipado y todo, todo lo que usted y su familia siempre soñaron. Ocean Wave Luxury Beach Front Residence, un proyecto de Pacific Hills. Ya está en Marbella, el nuevo concepto en comida mediterránea que llegó para deleitar los paladares más exigentes. Sababa significa cool, divertido y es que así te sentirás cuando pruebes las delicias de Sababa. Tiene todos los tipos de ensaladas aquí, los sándwiches emparedados, platos fuertes. Ven y pasa un rato entre amigos. Con una excelente atención y con ingredientes de primera, tu paladar cambiará su forma de sentir y querrás volver a vivir la experiencia Sababa. Visítanos de lunes a miércoles de 11 a.m. a 1 a.m. Y los jueves y sábados hasta las 3 de la mañana. Para reservaciones, llama a los teléfonos 388-8008 y 388-4423. Estamos ubicados en Marbella, detrás de Felipe Mota, en Plaza La Riviera. Somos Sababa. Pedros Vienes Raíces, siempre con la mejor ubicación. Esta vez mostré un proyecto en el área oeste, con los mejores acabados y cerca de todo. Les presento Vista Verde Arraiján. Vista Verde le ofrece bellísimas casas unifamiliares en Arraiján. Desde 247.5 hasta 524.14 metros cuadrados. Vista Verde, un proyecto exclusivo de únicamente 129 viviendas, ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo de Arraiján. Vista Verde te brinda tranquilidad y comodidad en un ambiente natural para ti y para tu familia. Este proyecto está localizado diagonal a Brisa del Golf Arraiján y le brindará todas las facilidades que usted siempre anheló. Las casas en Vista Verde cuentan con sala comedor con techo de doble altura. Tres recámaras, dos baños, terraza trasera, estacionamiento techado para dos autos y tanque de reserva de agua. Para mayor información, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a ventas arroba brpedros punto com. Con la ruleta de promociones, todos ganan. Así que ven y visita nuestra casa modelo y enamórate de Vista Verde Arraiján. Hay un proyecto que le ofrece opciones de apartamentos funcionales y convenientes según las necesidades de su familia. Este proyecto está ubicado en el centro de la ciudad de Panamá. Les presento el Mare 600. El Mare 600 se encuentra ubicado dentro de la urbanización Edison Park, un área exclusiva dentro de la ciudad de Panamá, céntrica y con una altura que le permitirá disfrutar de un ambiente agradable con vistas panorámicas. Apartamentos de una hasta tres habitaciones, con amplio balcón, sala comedor. Todos con los mejores acabados para destacar un sobrio y atractivo diseño interior. Los apartamentos cuentan con puertas de seguridad en su entrada principal, cocinas modulares y sobres de granito en la cocina y los baños. Usted contará con un área social completa a solo pasos de su apartamento. Venga a vivir en un área relajada y diferente. Venga a vivir en el Mare 600. El área social cuenta con piscina, salón para eventos, gimnasio, área de juegos para niños y terraza. Todo esto dentro de un ambiente seguro. El Mare 600 deslumbrará a toda su familia por su calidad y visión de futuro. Además, le dará la oportunidad de vivir en una de las mejores locaciones de la ciudad de Panamá. El Mare 600, su mejor elección para vivir. Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este, es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010. Todos sus apartamentos tienen vista al mar, con solo dos apartamentos por piso y dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados. Todos con acceso directo desde sus elevadores. Apartamentos de tres y cuatro recámaras con su baño y walk-in closet. Un amplio den, cocina con desayunador y cuarto baño de servicio. Magnífica área social con piscina para adultos y niños. Dos salones de festejos. Gimnasio full equipado. Sauna, baño turco. Terrazas y parque infantil. Estacionamientos para visita y dos estacionamientos por apartamento. Gracias al Ipacop, miles de panameños que creen en el cooperativismo, ahora pueden llevar el sustento a sus hogares. Ipacop, impulsando las cooperativas. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. En Panamá, con tanto tranque, lo que nos falta es tiempo. Por eso yo vengo a Plaza Ágora y aplico el 1-2x3. Uno, pago mis impuestos y la placa de mi carro. Dos, en la nueva tienda Sanetatos encuentro las mejores marcas y aprecio de distribuidor. Y siempre hay donde disfrutar algo delicioso. Y siempre hay donde disfrutar algo delicioso. vayas lejos y ven a Plaza Ágora. Feilo Silvania le ofrece soluciones de iluminación profesional y arquitectónica. Con casi un siglo de experiencia, Feilo Silvania suministra productos y sistemas vanguardistas a los sectores públicos, comerciales y particulares a nivel internacional. Por sus soluciones de máxima calidad y bajo consumo en todo el mundo. Los clientes confían y a la hora de iluminar, iluminan con los mejores. Pacific Hills cuenta con un proyecto exclusivo para usted, ubicado en un área privilegiada. Los invito a conocer Pacific Park Towers. Pacific Park Towers ha sido diseñado para ofrecer una mejor calidad de vida a sus residentes, ubicada céntricamente en Urbanización Edison Park, con acceso a dos vías principales, tumba muerto y transísmica. Además, cerca de colegios, universidades, centros comerciales y todo lo que usted necesita. Pacific Park cuenta con apartamentos que van de los 90 a los 246 metros cuadrados para que usted escoja el que más le guste y todos con acabados de primera. Con dos a cuatro recámaras, sala, comedor, amplia cocina, excelente calidad en acabados y accesorios importados. Serán más de 5.000 metros cuadrados de áreas sociales adicionales al área social individual que tendrá cada torre. En Pacific Park Towers usted podrá disfrutar de un espectacular área social ubicada en el último piso del edificio, lo que le garantiza días soleados sin interrupciones y una vista maravillosa. Calidad de vida para usted y su familia. Eso es Pacific Park Towers. Los invito a conocer su apartamento modelo. Estoy segura que les va a encantar. Greenwood Country Club es un proyecto innovador que ofrece un nuevo estilo de vida rodeado de naturaleza. Ubicado a pasos de la vía Ricardo J. Alfaro, en la entrada de la urbanización El Bosque, le garantiza a sus futuros residentes el beneficio de estar a poca distancia de restaurantes, hospitales, universidades, colegios, centros comerciales y de una extensa variedad de comercios. Greenwood Country Club es un proyecto ecológicamente amigable y sostenible. Contará con un imponente parque central de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Greenwood Country Club le ofrece en sus torres residenciales un nuevo estilo de vida de alta calidad con servicios de clase mundial. Cuenta con una gran variedad de apartamentos, cada uno diseñado para maximizar el espacio, capturar el horizonte y las espectaculares vistas de la ciudad, las montañas y el parque. Además, contará con lobbies independientes, con control de acceso, garita de seguridad las 24 horas, portacocheras, servicio de conserje y todas las comodidades que usted siempre quiso. Los apartamentos en Greenwood Country Club van desde 79 hasta 125 metros cuadrados y junior penthouses hasta 154 metros cuadrados, todos con finos acabados y elegante diseño. Greenwood Country Club, otro proyecto de inmobiliaria Pacific Hills. Ubicado en el área de mayor plusvalía en la ciudad de Panamá, costa del este, hay un lugar para que usted viva cerca de todo. Un lugar que le invita a llevar una vida tan agradable como su nombre. Bienvenidos a Brisa Marina. En Brisa Marina vivirá a pasos de muy buenos cafés y restaurantes. La vida en Brisa Marina es agradable y un punto de encuentro de los buenos amigos. Gimnasios, boutiques, supermercados, escuelas, la sinagoga queda a la vuelta de la esquina. Brisa Marina le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados, muy amplios y distribuidos de manera magistral. Este es su apartamento modelo. Tienen que venir a conocerlo. Estoy seguro que les va a encantar. Brisa Marina cuenta con 29 pisos y 4 apartamentos por piso, con dos metrajes a escoger, espaciosos, bien distribuidos y con excelente diseño. Con tres recámaras, tres baños y medio, su apartamento en Brisa Marina contará con los mejores acabados. La cocina es amplia, con desayunador, sobres de granito y detalles de muy buen gusto. Las amenidades en Brisa Marina le permitirán tener seguro a los más pequeños mientras disfrutan del área social. Para conocer el apartamento modelo, haga la cita a los teléfonos que aparecen en pantalla o visite nuestra sala de venta en la planta baja para coordinar con su asesor inmobiliario. Usted se merece una vida con estilo, una vida con todo. Por eso, deje que la brisa del mar entre en su nuevo hogar y venga a vivir aquí en Brisa Marina. Capac Expo Habitat, la feria más importante de la región, concretando relaciones desde hace 30 años, ofrece innovaciones enfocadas a la industria de la construcción como maquinaria y equipo, materiales y decoración, conferencias magistrales, campamento de seguridad, rueda de negocios, tecnología y presentaciones técnicas. Atlapa, del 13 al 17 de septiembre, organiza Capac. A la hora de elegir el que será su nuevo hogar, lo más importante es contar con el respaldo de una empresa seria. Y MLG Group tiene más de 30 años desarrollando proyectos inmobiliarios y hoy nos presenta Midpark Arca Rasquilla, un proyecto residencial en construcción ubicado a unos pasos de Vía España y el Parque Omar. Consta de cuatro torres de 24 pisos con apartamentos de 75, 78 y 94 metros cuadrados, de dos recámaras y dos baños, tres lobbies independientes, una amplia área social con piscina, solarium, gimnasio, sala de juegos para niños y salón de fiestas. Con un concepto innovador de techos verdes, en su azotea el edificio contará con un track para hacer ejercicios, jardines y áreas de estar, donde usted disfrutará impresionantes vistas a la ciudad y al Parque Omar. Midpark es su opción perfecta, buena ubicación, buen metraje, excelente precio. Y lo mejor es que siempre tienen ofertas, así que usted venga y pregunte cuál es la suya aquí en Midpark Arca Rasquilla. Sunset One será la primera torre de Sunset Boulevard ubicado en Vía Israel. Contará con apartamentos de dos y tres recámaras desde 97 metros cuadrados, con piscina para adultos y niños, jacuzzi, salón de eventos, sala de fiestas para niños, gimnasio y cancha interna para que usted y su familia puedan disfrutar diariamente. Cerca de los mejores centros comerciales de la ciudad, hospitales, escuelas y acceso al corredor sur. Sunset One. Industrias Catán, empresa líder en el mercado, amplía su oferta de productos especializados con la inauguración de Catán Decor. En esta tienda pensamos incorporar toda nuestra experiencia en fabricación de productos para la decoración, para ambientes de exterior. Contamos con un personal bien capacitado para hacer una excelente asesoría para apoyar su proyecto, ya sea de fachada, de interior o de exterior. El evento se llevó a cabo en un ambiente de amigos, agradable, elegante, como Catán Decor. Se pudo apreciar la calidad y el buen gusto de su nueva línea de productos como Closet and Kitchen Design. Somos especialistas en lo que es asesoría, diseño, fabricación, instalación de muebles para cocinas, clóset, baños y centros de entretenimiento. Y también estamos incursionando con cocinas exportadas también y también tenemos lo que es la parte de oficinas. Catán Decor, ubicado en Vía Porras, abrió sus puertas para satisfacer los gustos más exigentes y hacer de cada espacio un lugar especial. ¡Excelente Salón! Metalpan le ofrece una gran variedad de productos para la construcción en materia residencial, industrial y comercial, como pisos de porcelanato, pisos de vinil y láminas de Gibson. Contamos con una gran variedad de tonos y texturas para interiores y exteriores. Los pisos de vinil en Metalpan son fabricados en Estados Unidos y tienen una garantía de 10 a 30 años. En pisos de vinil, contamos con la marca Armstrong, que ofrece una gran variedad de opciones y colores para usos residenciales, comerciales y hospitalarios. Si hablamos de láminas de Gibson, en Metalpan tenemos las mejores. Usted encontrará láminas regulares resistentes a la humedad, láminas para protección al fuego, láminas en seco de uso interior y todo lo que busque en materia de sistemas constructivos livianos. Metalpan se siente honrado de formar parte de un proyecto comercial hecho realidad, ya que para su construcción se utilizaron principalmente sus productos. Con Metalpan he tenido muy buena experiencia. Tienen excelente calidad en sus productos y sus precios son competitivos en el mercado. Por eso, les recomiendo Metalpan. Aquí siempre recibirá una buena sonrisa y todo lo que busca para la construcción. Por algo decimos que en Metalpan somos mucho más que acero. Ahora, AMT Properties, continuando con su línea de excelencia y calidad, trae propiedades de segunda para venta y alquiler en diferentes sectores de la ciudad. Casas y apartamentos con amplios espacios, excelente ubicación y al mejor precio. Contacte a AMT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. En torno urbano haz tus sueños realidad, con tu nueva casa en un nuevo hogar. Lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad. El proyecto Llámame y lo encontrarás. El proyecto Llámame y lo encontrarás.